Cordial saludo, este bloque informativo continúa desde Guadalajara de Buga, soy Joana Ramírez. En Chocó, Quipto se llevó a cabo una importante reunión en la que el Secretario de Educación rindió ante el Consejo y habló sobre lo planteado en cuanto a infraestructura para los centros educativos. Continuamos hablando de proyectos de infraestructura educativa. En Nariño, firmas internacionales han incumplido con las fechas de entrega. CNS explica la situación. En comparación al año pasado, las cifras de burto en Colombia hasta la fecha han aumentado. Por eso, se ha implementado una estrategia. Se trata de la iluminación. Un correcto alumbrado público ha demostrado que puede reducir los índices de robo. La quinta versión del Festival Gastronómico Macarenazo, celebrado en las calles del barrio La Macarena de Bogotá, es un espacio en el que se encuentra la cultura, el turismo y diversos sabores típicos e internacionales. La policía Bayuna logró la captura de un grupo delincuencial. Los integrantes tenían órdenes de captura por concierto para delinquir, homicidio, uso de menores, tráfico y porte de estupefacientes. Sigan conectados con las noticias del país. Somos Channel Plus.